Nosotros estamos analizando todos los días el comportamiento de la pandemia en México y en el mundo, todos los días. Tenemos nuestras proyecciones y vamos viendo cómo se va comportando. Entonces, de ahí va a surgir el planteamiento de cuándo podemos iniciar el periodo de actividades. Desde luego, es muy probable que comencemos primero en algunas partes del país, también que donde se inicie se cuide. El que no se vaya a provocar de nuevo un incremento en los contagios, ya van a ser nuevos hábitos también para empezar a recuperar nuestra normalidad en lo económico, en lo social. Pero todo esto muy cuidadoso y de eso también va a depender lo de la articulación, lo de la integración con Estados Unidos. Yo siento, pienso que para primero de julio ya vamos a poder estar en condiciones de comenzar con el tratado, como está contemplado.